la fátima mire pues lástima yo pensé que en el tercer lugar iba a ser como reñido por la fátima pero no porque al final pero tiene resistencia sí pero tiene resistencia por lo menos llega más que yo porque yo no tanto así no va tampoco cada si algo así va pero no tanto lo que pasa yo todavía me ha quedado el miedo de lo del pecho no mira que aquel día pura lo que me robó el día que se nos tuvo la carrera no camas que ese día fue así porque me sentía agitada nada más la avi la primera de cuando iba nada más la vimos y para allá no la vimos nada entonces quizás se perdió oja vez no cayó también o se quedó con billy man pero no pero aquí ya se mira solo ya esto ah solo la 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 cámara la yelly y la joana pero la joana también me admira fíjese porque ella dice que es mala para esto pero pero ella tiene cuerpo para hacer la primera no pues sí eso sí vamos vamos que ustedes dos a quién va a ganar venían al tercer lugar venían al tercer lugar por la chiquita muy sencilla ay 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 tercer lugar tercer lugar que lo gana ustedes dos al quinto no quinto es mujer no y no 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 y y adding Vamos Johanna, que caiga con potasio también ustedes. No importa. Dale Johanna. Es la alimenta, es la última de ronda. Vamos a ver que se gana el quinto lugar. La última. Dale Nayale. Dale. Ay Dios mío. Quinto. Quinto. Quinto, ¿quién será? Que le raya Nayele. ¿Quién será el quinto? Le déle para ganar el quinto. Quinto. Se. Vamos, vamos. Vamos a meterle al quinto. Vamos Nayale, entonces, ¿quién será el sexto? ¿Quién será el último? Boom, 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 boom. ¿Qué es el que queda nomás? La AVI. La AVI, la Estela y la Odali. Odali. Ajá. Bien. Bien. Vamos Nayeli, vamos. Sexto lugar. Ya los otros ya no importan, llávalo. Los otros ya no. No, ya no. Ay. Dele, está la camarada. Ahorita ya me dio pena, cama. Son las 7.51. Es que me siento muy huevona, sí. Tomamos banano. Miren, qué bonito la mesa. Miren, así. Este, ¿quién será el premio? Este es el primer lugar para mujer y para hombre, segundo y tercero, y para los 50 primeros. A nosotros se nos bajó el potasio también. A nosotros se nos bajó el potasio también. Don Pei. Don Pei que no dijo que iba a ser la representación de los ancianos. No, yo te estaba dando agua. Caía una botella de agua. Y dejó tirarla. Pero, ¿sabes de qué? Sí me dejó así que. Qué vergüenza fue el sapo. El sapo. El sapo, qué vergüenza. ¿Qué le va a ir a hacer, sapo? ¿Cómo el 15? Como el 8. ¿Cómo me llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo el 9? Con el 8. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Sabes cuál es la lejilla de él? Que es que le ganó a Bindimar y Armando, dice. Pero imagínense, la chimbombita ahí, chiquita. La chiquilín es la más cazada de todas las mujeres. Ahora que comienza la dice a correr, en todo lo que está premiando, llega. ¿Qué? Ah, sí. Hacer la corrida ahorita, de verdad. Ah, chiquilín, ya llegó, pues. Ah, no lo había visto. Vaya, y dice el sapo que lo había llegado así. ¿Qué? ¿Qué? A mí me agarraron los chuchos. Los chuchos los arrodillaron. La chucho los dejó afuera. La chucho va por allá. El chuchón se salió. Un café. Sí, el animal hombre. Un café. ¿Usted viera que volacía a Bindimar? ¿Salieron al final? Pregúntele al cómo se llama. Va, con el 8. Es que no son míos, se nos tiró. El perro, aquel gran torre. Un café. ¿Usted viera que volacía a Bindimar? Un café. No, y se nos tiró. A agarrarlo. A mí me agarraron. A mí me agarraron. ¿Usted viera que volacía a Bindimar? Chucho, 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 chucho. No. Pero yo pasé en el momento y no vimos nada. Es que fue al final. Eso es lo que iba a pasar. No, yo digo ellos que dicen que les tiró. Es que salen cuando van caminando así. Es que nosotros íbamos a nosotros como tres ibanando a la cuarta. Sí. Chimi Ri venía delante. Y Nano. Y Nano. No, no, no. Allá lo agarramos para darle ray, pero ni que era para subirse la moto, tenía fuerza allá. Es que subió al palo. Ah. Se quedaron allá en el tron. Sí. Se quedó con nosotros ahí viendo si planeaba cómo. Sí, yo le dije, vamos. No le dije yo porque estábamos con él. Nano es todo franca. Pero Nano es justo que nosotros. Voy a ir a la vuelta mejor. No, yo voy a hacer directo. Ah, la va a dar toda completa entonces. Sí, completa. Sí, completa. Se fue. Es que Nano quiere bajar de peso, dice. Ajá. Por eso, ve. Casas perdidas. Ay, Julito. ¿Qué pasó, pe? Sugar. El gordo de Sugar. No, no, no hay excusa, papá. Con desnivel venía Sugar. No, pero ¿y por qué dejaste de Sugar, pues? Ya no pude alcanzar en la recta. Es que ustedes le hicieron bulla allí donde él volvió a verme que yo venía. No, yo a como 20 metros lo traía siempre un paso. Él el rato aceleraba ahí. Es que, papá, vos tenías que verte le puesto adelante, no esperar el final. Sabes que fue un colmo de los colmos. ¿Qué pasó? Le ganó chimirri. ¡Eh, chimirri! ¡Chimirri! 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 Este baboso cuidando la andaba, como le ha sentido que salóncito, cuidándolo andado. Pues sí. ¿Se acuerdan más de primero? En la carrera, vamos a ver si resulta así. Y miren. Hay que tener razón, lo siento mucho gusto, pero... ¡Chimirri! 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 Que vergüenza. ¡Chimirri! Yo no te he hablado nada. No, como te decía, y puede ser el primero a la playa de su madre. Allá la venía más adelante del hermano. Yo le dije, no te va a dar cuenta de nuestra cuesta, Julián. no es que está bien es que miraba es competición y obviamente no te lo va a tomar todo no es desperdicio ahorita lo vamos a recoger lo vamos a tener pero te estorbó no se puede reclamar nada porque de eso se trata a la hora de mi motivación por esta vuelta al segundo lugar ya de casa para pagar el carro mañana si 50 dólares veces para dos lunes no porque ya suele afuera pide educar dos lunes así dijo también de la carreta a la estela es cierto empezó bien a falta la melisa es cierto la melisa venía de los primeros lugares el carrito era ido a recoger a la melisa la víctima quien falta la avi la melisa la cuca a paul pero paul para venir a paul no si vienen corriendo compitiendo que de que le den tienen hasta las 8 25 hasta 8 y 15 faltan 15 minutos todavía a traerlo a dónde caminando